Leemos la palabra del Señor, Mateos capítulo 16 y el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que nadie dijese, Gloria al Señor, dijera que era Jesús el Cristo a ver a la palabra del Señor. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que pedimos esta tarde, señores, que pueda traer revelación del cielo para nuestra vida a través de su palabra, Señor, para que pueda edificar este pueblo, Señor, que se ha reunido en esta tarde para poder, Señor, escuchar esa palabra que canta, y esa palabra que transforma el corazón del hombre y de la mujer. Padre, vamos a predicar tu palabra en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, nos quedó en todos nosotros y nos debilidad de aquí para este pueblo. En el nombre poderoso de nuestro Salvador. Amén. 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 Tome su asiento, hermano, esta tarde, pero siga morando en el sentido de la vida. No se quede silencio, mire que no se quede silencio. Amén. Así que, si usted no alaba, yo me puedo quedar dormida acá en la espalda. Amén. Así que Dios nos ayude, amén. 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 Damos gracias al Señor, hermano, por poder llegar una vez más a este lugar de Clay, con el Señor, compartir el culto con ustedes. Amén. El día viernes estuvimos compartiendo el culto en Don Tor 4 con los hermanos Pastor Daniel junto a su esposa, su hermano Darío y un grupo de hermanos. Gloria al Señor. En esta oportunidad vinimos con mi esposa, mi hija y también nuestra hermana Elizabeth. Gloria al Señor. Así que le hacía falta a la hermana salir un poco. Gloria a Dios. Cuando uno sale, uno aprende algo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Dios nos ayude, hermano, el día de ayer viajamos a Magdalena con el pastor y compartimos el culto anoche con los hermanos. Y también esta mañana. Dios los amo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y hace tres semanas, más o menos, los hermanos Darío estuvo por Rosario. Amén. Y los castigó lindos. Gloria al Señor. Amén. Y después fue el pastor y los tiró castigó. Gloria al Señor. Pero nosotros le agradecemos al Señor. Porque él sabe hacer todas las cosas. Gloria al Señor. Bendito. Así que ahora viene a desquitarme. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga. Tenemos una amistad con nuestros hermanos ya hace tiempo. Como decía anoche en Magdalena, aquí en el altar ya no hay amigo. Amén. Módenos. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Por eso muchas veces se confunde, en la casa del Señor, porque algunos dicen no, no, pero no voy a corregir porque esa es mi esposa. Amén. Porque cuando hay que orar, no, no, acá hay que corregirlo. Amén. Bendito Dios. Para que Dios sea glorificado nuestra vida. Amén. Amén. Dios, Dios, Dios. Y uno dice, no, pues es mi esposa. No, no, si aquí es su hermana dentro de la casa del Señor. Amén. Ya duele a su esposa, pero acá es su hermana y hay que corregir, hermano. Amén. El Señor, imagínese que yo le digo que no, hoy a mi hija y a mi esposa no le voy a exhortar. Son mis hermanas dentro de la casa del Señor, por lo tanto, la exhortación también le corresponde. Amén. Gloria a Dios. Por eso que el Señor nos ayude. Hoy, hermano, hay un montón de acomodamiento dentro de la casa del Señor, pero no es así, hermano. No es así como se sigue. Gloria a Dios. Hay requisitos que cumplir y si, por más que sea el pariente, sea el amigo, si no está cumpliendo con la santidad de la palabra, se me sienta de acá en la palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Vamos a predicar hasta donde nos dé la garganta. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude porque sabemos, hermano, que no es fácil porque estamos acostumbrados a la partita, ¿viste? Entonces, no es fácil después predicar así nomás sin micrófono. Ay, por Dios. Pero que Dios nos fortalezca en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Así que cuando me empiece a cansar un poco, usted sigue orando para que nos ayude. Gloria a Dios. Así que Dios nos ayude en esta tarde, hermano. Queremos hablar algo de esta palabra. Gloria al Señor. Estamos contentos de ver. de cada uno de ustedes, hermano. Amén. Gloria al Señor y de poder ver a cada uno de los obreros en este lugar. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermano. Que el Señor les ayude y nos dé fuerza para seguir adelante. Gloria al Señor en esta obra, como la obra de allí y de los hermanos y de los hermanos que están en San Miguel también. Amén. A todos los cuatro. Dios bendiga a los hermanos. Gloria al Señor el pastor que está en este lugar y nos ayude, hermano, a vivir en la comunión con el Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta es la única manera que el pueblo del Señor puede seguir adelante. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos viene a buscar un pueblo que esté dividido. Amén. Nos viene a buscar un pueblo que esté dividido. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga, hermano. los hermanos nos honraron con su presencia en este lugar. Primero, hermano, el pastor junto a su esposa, hermana Margarita. Han sido de grandes bendiciones para nuestra vida. Amén. Y eso, hermano, uno no se olvida. Gloria al Señor. Amén. Por eso el Señor nos ayuda en esta tarde, hermano. El Señor pueda bendecir. Vamos a hablar algo de esta palabra en esta tarde ya que tenemos también la cena del Señor. Amén. O de Dios, en nuestro Dios. Que nos va a mucho tiempo. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios bendiga en esta tarde, hermano. Dios nos ayude. pueda tener usted un espíritu de alabanza para la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, la Biblia nos habla, Gloria al Señor, que la multitud, cuando Jesús andaba predicando la palabra, se amontonaba para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Se tenía hambre y sed de la palabra. Gloria al Señor. Y tenía necesidad de ir a Jesús para poder, hermano, saber algo, para poder saber en qué condición estaba caminando la persona. Quería saber, como muchos hoy, cuando le dice viene el profeta Julano de tal, ahí corren todos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque ese es internacional, a ese lo quieren escuchar. Amén. Y cuando le dice que Gloria al Señor, usted anda muy bien cómo anda. Ahí parece que todavía más le gusta. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, está en pecado la hermana, pero el profeta este sinvergüenza le dice, está bien, hermana, sigue así. Amén. Ahora, cuando viene el profeta, Gloria al Señor verdadero, ahí en esa fila no hay ninguno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En la fila del verdadero profeta no hay ninguno para hacer fila para que le profetice el verdadero profeta. Y imagínese, hermano, nosotros trayéndolo aquí a Juan el Bautista, por ejemplo, para que le profetice a ustedes. O a mí, Gloria al Señor. Amén. Lo que sería, hermano. Ven a que Dios. Gloria al Señor. Porque no era fácil, hermano, traer un mensaje de parte de Dios para el pueblo como estaba en desobediencia al pueblo. El profeta tenía gana. Gloria al Señor. Amén. Pero no era fácil hablar. Gloria al Señor. Pero había que tener agalla y había que tener confianza en el Dios que nos llamó a dar una profecía al pueblo donde el pueblo vivía en ignoratría y vivía en fornicación en la vida. Había que tener agallas para albararse y decirle la verdad a la gente. Pero hoy en este tiempo está faltando a hombres que separen los altares y prediquen la verdadera palabra y lo hará libre y nos dará victoria en su nombre. Gloria al Señor. Pero hoy, hermano, está faltando esa gente. Y toda la gente venía que sube decir a la verdad. Gloria al Señor. Y a muchos de ellos no les gustaba. Gloria al Señor. Pero qué lindo, hermano, cuando hay un pueblo que le gusta todavía la palabra. Que todavía le gusta que les orden porque saben que no están caminando conforme a la palabra. Pero saben que la palabra les va a ayudar y les va a empezar los pasos para seguir adelante. pero hoy muchos se ofenden. Dicen, oh, este predicador no tiene amor por las almas. Gloria al Señor. No tiene amor por las almas. Gloria al Señor. A Vale vamos a buscar otro lugar donde sea más liviano para predicar. Bendito Dios. Y aquí se van y después se vuelven más mundanos de los que ya estaban. Amén. Por eso es que el Señor los guarda, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. a poder predicar la verdad de la palabra. Entonces, la gente venía para que Jesús le dijera la verdad. Gloria al Señor. Amén. A muchos les gustaba, a muchos no les gustaba. Y muchos andaban solamente por el pan. Gloria al Señor. Como algunos aquí en esta tarde. Gloria al Señor. Y se da la palabra al Señor. Gloria al Señor. Ahora que se da la palabra al final. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, Gloria al Señor. Por ahí venía la gente y Jesús le decía palabras duras. Gloria al Señor. Amén. Y Pedro era uno de esos hombres que vamos a hablar aquí en la Biblia y que era ese hombre que era siempre impulsivo, vio. Gloria al Señor. Y como que se enojaba por ahí. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y salía enojado del culto. Gloria al Señor. Amén. Salía del culto y le reclamaba como usted a veces le reclama al pastor cuando sale de acá. Gloria al Señor. y que nos prediques para nosotros. Dios a nuestro Dios. No invites más a ese. Gloria al Señor. Dios a nuestro Dios. El día estaba predicando en un pueblo allá de Rosario y cuando terminó el culto le dice la hermana delante mío y le dijo pastor a este hermano no lo invites por un tiempo largo. Gloria al Señor. Amén. Y el pastor le dice no, no, a estos predicadores hay que seguir invitando. Gloria al Señor. Y esa hermana que no era avergonzada. Gloria al Señor. Por eso que el Señor nos ayude, hermano. No a todos que le gustan. Gloria al Señor. Y hay dos o tres que le gustan la palabra en esta tarde y a Jesús por Dios. Gloria al Señor. Y a todos que Jesús le dijo a la gente que la gente andaba por el pan y los peces. Entonces este hombre impulsivo que era Pedro le dijo Señor es muy dura tu palabra. Gloria al Señor. En otras palabras usted está hiriendo a la gente. La gente se va a ir. Alabado sea el nombre de Jesús porque hoy piensan eso mucho para todos. Gloria al Señor. No vamos a predicar tan fuerte, hermano. Porque los hermanos se nos van a ir. Y más si hay alguno que es medio amigo por ahí del pastor y que nadie mandó bien. Dios. Dios. Pero aquí la palabra es para todos. Amén. La palabra arranca desde aquí de adelante del altar. Amén. Dios. 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 Señor, yo no puedo venir aquí a predicar a una parte y a otra parte no predicarme. No hay que predicar la palabra. Gloria al Señor, como decía el pastor estos días, hay que comer el cordero completo, hermano. A usted le gustan las costillitas, hermano. La parte mío se quita ahí. Hay que comer todo el cordero completo. De esta manera la iglesia se va a edificar, hermano. Gloria al Señor para siempre. Pero Pedro fue inteligente. Y cuando él salió amargado, de al lado de Jesús, se dio vuelta para irse. Él dijo algo. Señor, ¿a quién iremos si solamente Dios quiere para mí? ¿A dónde vamos a ir nosotros, hermano, si venimos de allá de afuera? ¿Dónde no había nada para nosotros? ¿A dónde no había nada para nosotros? ¿A qué volver para acá de nuevo? Entiendo, hermano, cómo la gente en estos tiempos de la pandemia se volvió para afuera. Se fue para el mundo de nuevo pensando que allá afuera puede conseguir algo. Allá afuera no hay nada para nosotros. Aquí tenemos dificultades, tenemos pruebas y hay dolor para pasar. Pero con la ayuda del Señor hemos aprendido a ser obedientes. Hemos aprendido a pasar las dificultades. En medio de la angustia, el cristiano sigue caminando. Pero no viene la prueba y dispara, hermano. Alguno viene la dificultad y ya no viene el culto. El salvado se ha vio. Pero Dios ha podido mantener al pueblo que en medio de la pandemia se levantaba para venir a la oración. Se levantaba para venir a la ayudo. Se levantaba para venir a la vequilla. Dios está bebando por ese pueblo todavía. Amén. O sea, Dios. Y si todavía no vino el Señor, hermano, es porque hay gente todavía que tiene que arreglar cuentas. Amén. Que un día se fueron, tendrán que volver, hermano. Amén. Ahí están nuestros familiares, ahí están nuestros amigos que se fueron un día. Tienen que volver, hermano. Amén. Para siempre que el Señor nos ayude en este lugar, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, Jesús comienza a hablar, gloria al Señor, con su discípulo. Y entonces, hermano, cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, Dios lo tiene que llevar a ciertos lugares. Y a veces el hombre y la mujer no quieren. Gloria al Señor. Hermano, cuando él quería tener una charla con su discípulo, una charla íntima, no podía hacerlo porque la gente se agolpaba. Gloria al Señor. Entonces, él buscó la manera de poder hablar con ellos. Entonces, le dice, vamos hacia Tiro y a Sidón, porque yo allí quiero hablar con ustedes. Allí, hermano, había un lugar que nadie podía entrar. Gloria al nombre de Jesús. Y ese lugar se llamaba el Hades, alabado sea el nombre de Jesús. Y no podía entrar nadie, como usted. Vio que a veces menciona algún barrio, y usted dice, ahí no entra nadie. Gloria al Señor. Pero aquí estamos hablando del Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando de alguien que tenía autoridad cuando estaba en la Tierra. Para caminar el mar y el Hades a Dios. Entonces lo llevó para allí, para aquel lugar, porque él quería hablar con ellos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y se fue para Tiro y Sidón. Gloria al Señor. Y allí había el lugar que se llamaba el Hades y se metió. Allí había hermanos. Gloria al Señor. El brujo era el más chiquito. Gloria al Señor. Había hermanos. Gloria al Señor. Gente que estaba en la idolatría, estaba en el pecado. Gente que estaba viviendo. Gloria al Señor. Una vida desordenada totalmente. Pero Dios allí lo metió porque quería hablar con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la primera cosa que le dice, Gloria al Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Alabado sea el nombre de Jesús. Y ellos comienzan a decirle, uno Juan es bautista, el otro un profeta, el otro otra cosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora llegaría el momento que Dios le preguntaba a ellos. Y en esta tarde lo va a preguntar, también a nosotros. ¿Quién es Él para nosotros en estos tiempos de nuestra vida? ¿Quién es el primero en nuestra vida? ¿Nuestros tiempos? ¿Cuál es el primer lugar que tiene Dios en estos tiempos de nuestra vida? Porque muchos se han ocupado en otras cosas. Hemos descuidado, hermano, la santidad con Dios por meternos en otras cosas. Pero menos de tener la comunión con Dios. Pero ese es el tiempo por revolver a la comunión con el Dios que está aquí en esta hora. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, alabados, carlos de nuestro Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Entonces, Pedro, gloria al Señor, que era el que siempre resaltaba. ¡Gloria al Señor! Empezó a decirle cosas. ¡Gloria al Señor! Entonces le dice, ¡Gloria al Señor! ¿Quién dicen los hombres? Gloria al Señor a la gente que es el Hijo del Hombre y ellos le dijeron uno Juan el Bautista el otro Elías Gloria al Señor que tenía un parecido con Juan el Bautista el otro Jeremías o alguno de los profetas Gloria al Señor pero ahora viene la pregunta directa Gloria al Señor entonces le dice Gloria al Señor ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Gloria al Señor yo me imagino hermanos una fría a los discípulos mirándose uno a otro ¿Qué le decimos? Gloria al Señor Gloria al Señor yo voy a decir algo en esta tarde entre medio de todos los apóstoles Gloria al Señor alguien tendría que haber estado en comunión con Dios entre medio de tanta maldad que hoy hay un pueblo tiene que estar en comunión entre medio de tantos hombres falsos que hoy hay en comunión con Dios uno tiene que haber que tener a los discípulos que hoy hay en comunión con Dios que hoy hay en comunión con Dios alguien tiene que estar en comunión con Dios y a quien le reveló fue a Pedro porque Pedro estaba en comunión con Dios ahora usted me dice hermano pero Pedro es un rebelde pero Pedro se humillaba en la presencia hoy hay muchos rebeldes pero no se quieren humillar hoy hay muchos rebeldes pero no se quieren humillar por eso unieron fue y obrar en nuestra vida porque los rebeldes no se quieren humillar los antiguos orgullosos no se quieren humillar pero si en esta tarde hay humillaciones tienen que haber ganas en comunión con Dios entonces hermano Pedro le dijo tú eres el Cristo Señor bendito Dios oh hermano yo me imagino a los once mirando le conozco gloria al Señor tú eres el Cristo esa revelación no viene gloria al Señor por cuento gloria al nombre esa revelación no viene ah no el pastor me contó como está la iglesia así que ahora le voy a dar con todo no no eso no viene por ahí la revelación viene del cielo cuando hay del mar donde hay nuestra vida la revelación viene de parte de Dios cuando hay un corazón está dispuesto para Dios no viene en el antiguo no viene en el antiguo viene en aquel que tiene un corazón con Cristo que continuamente está diciendo Señor no soy nada solamente un burro para que usted pueda usar pero si usted quiere pueda serlo oh gloria al Señor pero hay alguno que suben al altar con la chapa y dicen yo soy el apóstol jurano yo soy el evangelista jurano aquí no hay chapa para nadie creer que Dios está aquí yo soy el apóstol jurano yo soy el evangelista jurano aquí hay un oso grande que yo conozco y es el Dios que está aquí 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 hermano hermano cuando él nos metió ahí él quería hablar con él hermano cuando el Señor nos mete en la prueba es porque algo nos quiere decir amén ¿sabe qué dice la persona muchas veces? Señor otra vez de nuevo nunca el ser humano dice Señor ¿para qué es esto? jamás usted va a escuchar una hermana gloria al Señor decía hace unos días salí de la prueba y ahora otra vez estoy en otra gloria al Señor se negando con Dios ayúdanos yo le digo hermana ¿sabe por qué viene la prueba? porque cada vez que hay prueba para su vida usted no se pierde ningún culto está en oración gloria a Dios tal vez si no hay prueba tal vez usted ya no viene al culto no viene a la oración pero cuando hay prueba hay quebranto en la peritona hay quebranto en el hijo de la mujer de Dios que quede aleluya entonces Dios tenía que meterlo a ese lugar para donar con él porque ahí la gente no lo encontró hermano ahí la gente no lo podía encontrar porque a ese lugar no entraba nadie ese era un lugar gloria al Señor que nadie entraba allí había desde el asesino era el más chiquito había de todo gloria al Señor allí en el ave pero el Dios del cielo que tenía autoridad entró por esa puerta alabado sea el nombre de Jesús por eso los católicos se confunden gloria al Señor con el ave diciendo que Pedro está parado en el infierno y esperando que la gente vaya para allá mentira del diablo eso no habla de eso hermano alabado sea el nombre de Jesús por eso ellos se agarran de ahí y dicen que Pedro quiere la llave para que las almas vayan al infierno y ahí lo está esperando y también cuando vaya al cielo dice ahí está Pedro esperándole ese invento se inventa en ellos porque están torciendo la escritura para su propia tradición dice la palabra gloria al Señor alabado sea el nombre de Cristo para siempre por eso que el Señor nos ayude a nosotros hermano y el Señor nos bendiga entonces hermano a veces el cristiano tiene que entrar por ahí gloria al Señor tiene que el Señor meterlo aparte para charlar con nosotros para tener un encuentro y ahí es donde no nos gusta nada hermano ¿saben por qué? porque cuando nosotros nos llevamos nos lleva al Señor al horno ¿quién quiere entrar? imagínese que usted por ahí con el encendedor se toca un poquito acá y ya le empieza a doler el dedo gloria al Señor y eso que la llama no es fuerte pero cuando Dios nos mete allá es porque Él quiere hablar con nosotros Él quiere moldear nuestra vida y en estos tiempos hermano el Señor ha metido a muchos de nosotros ahí en el horno poderoso nuestro Dios porque algo lo quiere enseñar hermano algo el Señor nos está queriendo decir y muchos de nosotros hemos tenido que llorar hermano hemos tenido que pasar momentos difíciles y duros para poder entender cuál es el plan de nuestro Dios y a veces hermano no sabemos ni ser líderes cuál es la prueba y cuál es gloria al Señor la zaranda que el diablo está pidiendo por nuestra vida cuando estamos en la prueba ahí el diablo no tiene nada que ver porque ahí el Señor no me... hermano porque el Señor algo lo está queriendo enseñar algo el Señor quiere enseñarnos gloria al Señor y en estos tiempos muchos de nosotros decimos el Señor a mí parece que no me quiere porque vivo de prueba en prueba gloria al Señor pero no es que Dios no quiere hermano Él nos quiere enseñar algo por eso estamos ahí y no tengo ninguna duda que acá hay gente y acá hay hermanos y siervos del Señor que en estos tiempos han tenido que pasar por el horno y algunos ya hace muchos años que están metidos ahí en el horno pero Dios todavía está trabajando gloria al Señor y a veces hermano nosotros decimos que malo que es el Señor porque nos metió ahí en ese problema si Él está en el problema Él te va a sacar del horno no es un problema usted Él es el dueño de la prueba Él te va a sacar del horno cuando Él quiera cuando ya usted esté cocinado y esté dispuesto para hacer lo que Él te dice Él te va a sacar del horno gloria al Señor pero dicen los que hacen gloria al Señor la vasija que cuando la vasija ya va a estar dentro del horno dice que hace como un silbido gloria al Señor entonces después de la prueba tiene que haber alabanza pero muchos dejan de lado gloria al Señor la presencia dejan de lado la alabanza para Dios salgo de la prueba ¿para qué voy a ir al culto? alabar después de la prueba hay que correr a la casa del Señor alabar gloria al Señor alabar 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 pero hermanos tenían que entender que Dios estaba queriendo hablar a ellos gloria a Dios que Dios los llevó allá para tener una charla íntima con ellos y en estos tiempos Dios está llamando a hombres y a mujeres para tener una charla íntima con ellos hay palabras que a veces van a doler hermanos hay pruebas que a veces nos van a doler a nuestra vida gloria al Señor cuántos procesos ves hay que pasar hermanos si usted le pregunta a los pastores por dónde tuvieron que pasar aleluya a las hermanas por dónde tuvieron que pasar algunos piensan que ser pastor gloria al Señor es lo mejor que le puede pasar al hombre si el hombre no está pidiendo nada hermanos es el Dios del Cielo que da responsabilidad que le amo de verdad gloria al Señor por eso que el Señor nos ayude yo no sé algunos dicen oh cómo quisiera predicar como el pastor cómo quisiera predicar como el evangelista ni sabe por dónde tiene que pasar para poder estar en un altar hablando las verdades de la palabra no sabe por dónde nosotros tuvimos que pasar tuvimos que pasar por desierto si usted le pregunta al pastor Morales al pastor Daniel por dónde tuvieron que pasar para llegar hasta ahí estarían toda la noche contando por dónde tuvieron que pasar si le pregunta al hermano Darío a los que predican a los que están enfrente de una obra sabrán gloria al Señor decirle que hay que pasar un momento difícil para poder acabar al Señor que a veces hermano uno tiene que dejar un telado nuestros quehaceres para poder servirle a Dios pero muchos no entienden muchos no saben por dónde tiene que pasar muchas veces el predicador por dónde tiene que pasar muchas veces hermano gloria al Señor el pastor para poder traer una palabra muchas veces nos paramos en el altar hermano y decimos qué le voy a traer para el pueblo mira cómo está el pueblo está desanimado pero es la palabra que anima al pueblo es la palabra que sana al pueblo es la palabra que puede restaurar yo con mi palabra no puedo hacer nada pero sigo la palabra del Señor que se ha restaurado en esta noche gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús pero a veces no es fácil hermano pasar por los procesos a veces poderoso a veces la lágrima no van por afuera hermano la lágrima a veces van por adentro son amargas no son normales gloria al Señor y a veces hermano en la prueba en la dificultad llegamos a la presencia del Señor y nos tiramos de rodillas y no nos salen palabras porque parece que Dios está leyendo nuestros corazones parece que ahí gloria al Señor cuando nos humillamos queremos decirle de todo al Señor pero no nos salen las palabras gloria a Dios no el conoce nuestros corazones no el conoce nuestra mente el está sabiendo lo que usted y yo le queremos pero después de la prueba no es fácil venir y arrodillarnos en la presencia del Señor muchas veces hemos tenido que pasar procesos difíciles con mi esposa pero íbamos a la casa del Señor gozoso para amarnos jamás le dijimos al Señor ¿por qué Señor esto? ¿por qué Señor aquello? porque sabía que Dios lo estaba puliendo para algo sabía que Dios estaba puliendo nuestra vida para meternos a algún lugar pero nunca nos creímos nada y no nos seguimos creyendo porque no sé de dónde Dios me sacó yo sé que Dios me sacó de la basura para traerme a su presencia y nunca por eso me creo algo el día que yo me crea algo ese día la gloria del Señor será la desgracia para nuestra vida espiritual alabándose a Dios por eso hay que mantener la humildad delante de la presencia del Señor y creerlo que porque hoy estuvo el evangelista estuvo el pastor pasó algo o no si pasó algo si hubo presencia de Dios es porque estuvo el Señor y uno le dice y Pedro le dijo tú eres el Cristo ¿sabe por qué le dijo así gloria al Señor? porque él tenía que ir a la cruz del Calvario gloria al Señor entonces automáticamente Jesús como era el creador y el que conoce todas las cosas le dijo Pedro esto no te reveló cualquiera gloria al Señor esto te reveló el Dios del cielo esto te reveló las palabras de mi Padre te lo reveló porque usted no puede saber estas cosas gloria al Señor cuando él dijo esas cosas hermanos los otros apóstoles quedaron chiquititos gloria al Señor pero Pedro no se hizo más grande Pedro se hizo más chiquito porque sabía que ahí lo había revelado el Dios del cielo por eso cuando Dios nos revela algo hermano para dar un mensaje a alguien gloria al Señor usted nunca diga a mí el Señor me usó para dar el mensaje al Señor y ya lo empezamos a inflar no usted se ha unido gloria al Señor un día viene un viejito hermano no le daba nada a ese viejito y subió al altar gloria al Señor le estaba tocando la guitarrita no se si tenía dos cuerdas o tres y estaba ahí le daba no sabía nada gloria al Señor y estaba ahí y vino este viejito este ancianito hablando lengua y subió al altar gloria al Señor y dijo tú eres mi siervo gloria al Señor y yo te voy a llamar a su tiempo para que predique mi palabra yo no entendía nada hermano si apenas recién estaba comenzando los caminos del Señor no entendía nada y un día le pregunto a mi hermano y me dijo si es de parte de Dios el mensaje que te trajo este hombre tarde o temprano se va a cumplir pasaron años y años y yo me olvidé de estas cosas porque uno no anda pensando en eso pero Dios gloria al Señor confirmó lo que este hombre dijo si usted me pregunta si alguna vez lo volví a ver nunca más lo volví a ver no sé ni qué era ni de dónde vino pero nunca más lo volví a ver a ver gloria al Señor ni me acuerdo porque cuando él me dijo esta palabra gloria al Señor yo incliné mi rostro gloria al Señor y comencé a llorar y no sabía quién era gloria al Señor por eso que el Señor nos ayude hermano si él nos llama él será el que nos va a sostener gloria al Señor sea el nombre poderoso de Jesús entonces respondiendo gloria al Señor respondió Simón Pedro gloria al Señor tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente entonces le respondió Jesús bien aventurado eres Simón gloria al Señor hijo de Jonás porque no te reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos gloria al Señor alabado sea el nombre de Jesús algunos dicen que bien aventurado es tres veces dichoso no sé si es así gloria al Señor amén yo encuentro que es una persona feliz que es una persona que tiene gozo pero no sé si dice tres veces puede ser gloria al Señor amén alabado sea el nombre de Jesús vamos a suponer que diga tres veces pero ya ser bien aventurado eso dice para que le gane tres o cuatro veces ya es bien aventurado ya es bien aventurado la persona que es feliz que dijo gloria al Señor amén y esta persona gloria al Señor el apóstol Pedro era una persona que en ese momento era bien aventurado porque no le reveló cualquier persona le hacía revelar el mismo Dios entonces la persona hermano que recibe un mensaje de Dios para ir a darle a alguien gloria al Señor es bien aventurado porque recibió el mensaje para darle a esa persona gloria al Señor ahora si la persona recibió o no recibió ya no es tu problema pero usted entregó la palabra alabado sea el nombre de Jesús para siempre entonces gloria al nombre de Cristo Jesús aquí empieza un diálogo con Pedro gloria al Señor amén porque hermano empezó con Pedro porque fue a Pedro que le reveló alabado sea el nombre de Cristo entonces empezó entonces le dice y yo también te digo gloria al Señor que tú eres Pedro gloria al Señor y sobre esta roca edificaré edificaré la iglesia alabado sea el nombre de Jesús y las puertas del ave no prevalecerán contra ella alabado sea el nombre de Jesús hermano aquí Jesús le está diciendo algo a Pedro le está hablando de la iglesia y le está hablando de una de una gloria al Señor de una firmeza para la iglesia del Señor después viene la exhortación también para Pedro pero aquí le está diciendo sobre esta roca gloria al Señor edificaré la iglesia Pedro significa piedra o Petra gloria al Señor entonces él estaba diciendo algo aquí y no le estaba diciendo que iba a edificar la iglesia sobre la persona de Pedro le estaba diciendo que iba a edificar sobre la piedra le hablándole gloria al Señor del cielo hablándole del Dios del cielo que iba a edificar gloria al Señor sobre esa piedra que era roca gloria al Señor que era Pedro pero estaba hablando del fundamento que viene de arriba gloria al Señor porque si Dios edifica la iglesia sobre nosotros le vamos a fallar pero si edificó su iglesia sobre su propio fundamento esa iglesia esa iglesia va a permanecer para el cielo gloria al Señor por eso en este tiempo hermano muchos abandonan los caminos del Señor abandonan las ovejas y se van por otros lugares pero el Dios del cielo no abandona a su oveja él permanece fiel para siempre a la gloria del Señor gloria al Señor y sobre esta piedra la iglesia gloria al Señor y aquí empieza el problema para Pedro gloria al Señor como es esto Señor alabado sea el nombre de Jesús en otras palabras le estaba diciendo Pedro va a llegar un momento que te vas a tener que hacer cargo de la iglesia gloria al Señor y hermano gloria al nombre de Cristo y cuando la Biblia habla que se tenía que hacer cargo de la iglesia estaba hablando que tenía que renear por muchos de ellos gloria al Señor había momentos que Pedro iba a tener que llorar delante del Señor y nosotros vemos hermano y ahora lo vamos a ver en el libro de Juan más adelante cuántas veces le preguntan si le ama gloria al Señor porque sabía que era necesario preguntarle ¿por qué hermano? porque ya no había confianza de Jesús para él porque él lo había negado no porque él quería estar seguro que Pedro le amaba porque el hombre que ama a Dios ama la obra del Señor aleluya gloria a Dios el hombre que ama a Dios ama la obra del Señor defiende la santidad de la palabra defiende la palabra del Señor alabado sea el nombre de Cristo parándose en el altar y predicándole a la gente para que se aparte del pecado para que alcance el pecado del pecado de Dios le predica la verdad y la palabra no le esconde nada si tiene que corregir aunque le duela muchas veces tiene que corregir a la iglesia lo corrige y lo hace porque a él lo puso el Dios del cielo no lo puso el hombre y aunque muchas veces le cueste corregir a la iglesia tiene que hacerlo porque un día tendrá que dar cuenta delante del Señor lo mismo el predicador que predica la palabra tiene que predicar el mensaje que Dios le manda no puede conocer el mensaje no puede vender el mensaje por alguna moneda porque un día se va a tener que presentar elante del Señor pero hoy mundo está perdiendo la palabra del Señor y este es el tiempo de demascarar al diablo este es el tiempo de demascarar la santidad de la palabra del Señor y el hermano gloria al Señor le empieza a decir algo y a dar algunos consejos gloria al nombre de Jesús alabado sea el nombre de Cristo para siempre y yo me imagino a Pedro en ese momento para qué será que Dios me revenó a mí por qué no le reveló Juan a Mateo o otro gloria al Señor porque no era fácil había una responsabilidad ahora gloria al nombre de Jesús este hombre hermano que era pescador que no tenía letra ahí Dios lo llamó porque lo llamó para avergonzar a los salvos gloria al Señor los maestros de la ley tenían de todo tenían estudios facultades todo pero no tenían lo que Pedro tenía lo que Pedro tenía era humildad dentro de su corazón y eso es lo que hoy en el tiempo está mirando el hombre está mirando un hombre una mujer que tenga gloria al Señor un íntegro corazón está mirando gloria al Señor que él va a poder manejar ese corazón ese corazón no va a ser orgulloso soberbio sino que Dios lo va a poder quebrantar pero hay hombres que Dios no los puede quebrantar hermano tiene que trabajar tanto con ellos que no los puede quebrantar el hombre de blando corazón de íntegro corazón con Dios cuando Dios le habla se quebranta la presencia ahí en la iglesia teníamos un hermano gloria al Señor que era más grande que el pastor que el hermano Ramón gloria al Señor pero gloria al Señor cuando Dios le hablaba a los quebrantados de tal manera que caía de rodillas es porque tenía un corazón sincero delante de Dios quería ser la voluntad del Señor por todos los metros el hombre que quiere agradar a Dios que quiera hacer la voluntad del Señor tendrá que pasar por muchas situaciones pero Dios estará con ese hombre con esa mujer que le habla de verdad alabado sea el hombre de Jesucristo gloria al Dios entonces gloria al Señor y entonces le dice algo más y a ti te daré las llaves del reino de los cielos gloria al Señor lo que le decía en un momento ellos piensan que Pedro está con las llaves ya esperándolo gloria al Señor y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Dios hermano venía una gran responsabilidad para el apóstol Pedro por eso lo llevó a pasar por ese lugar por eso Pedro tuvo que negarle al Señor hermano alabado sea el nombre de Cristo mientras el diablo festejaba la derrota de Pedro Pedro tenía los ojos mirados en Pedro porque sabía que Pedro se iba a levantar sabía que Pedro se iba a restaurar porque él sería el líder de la iglesia primitiva alabado sea el nombre del Señor bien decía el pastor Daniel que en su primer discurso tres mil almas vinieron a los pies de Cristo pero primero tenían que esperar en el aposento hermano alabado sea el nombre de Cristo la promesa del Espíritu Santo alabado sea el nombre de Jesús la llave gloria al Señor que el Señor le dio a Pedro era para cerrar y abrir puertas gloria al Señor era también gloria al Señor para corregir a la iglesia para disciplinar y también para levantar gloria al nombre de Jesús para siempre y hay otro pensamiento también gloria al Señor pero tal vez gloria al Señor alabado sea el nombre de Jesús no sea un pensamiento como Dios quiere que sea gloria al nombre de Cristo para siempre y yo escuché a algunos que dijeron otra cosa que la llave significa otra cosa puede ser y tal vez gloria al Señor alguien después del culto me diga hermano la llave significa tal cosa y yo me alegro gloria al Señor porque siempre estamos para aprender muchas veces le pregunto al pastor hablamos con nuestros hermanos hermano Darío hablamos con los siervos hermano que opina usted de tal palabra y uno va armando ahí el mensaje para traerlo con tal de que usted pueda recibir la bendición porque aquí nadie nació sabiendo hermano aquí todo lo que sabemos lo poco que sabemos hemos aprendido a través de la oración porque ninguno de nosotros tiene gloria al Señor facultad hecha gloria al Señor ni seminario hecho pero el mejor seminario es este hermano gloria al Señor delante de la presencia de la oración ahí es donde Dios capacita al hombre y a la mujer que ama de la verdad ahí es donde Dios entra en la comunión con el hombre que le ama y con la mujer que le ama de la verdad amado sea el hombre poderoso de Jesús y alma de adora en esta hora de la muerte le dice tendrás la capacidad para corregir al pueblo y algo más y serás responsable de no haber corregido mi ley gloria al Señor yo te doy la llave pero vos vas a ser responsable de que la iglesia se mantenga en la santidad la Biblia dice hermano los que estaban en la posento ¿cuánto? como 500 personas gloria al nombre de Jesús ¿a dónde estaban hermano en el día de Pentecostés aquello que Dios le había sanado? ¿a dónde estaban los leprosos? ¿a dónde estaban aquellos que Dios había alimentado con los peces y los panes? ¿a dónde estaban? por eso que el Señor los ayuda ¿a dónde están los hermanos que estaban antes de la pandemia? porque la peor pandemia no fue esta la enfermedad la peor pandemia fue el desaliento espiritual ese fue el que se lo llevó a todo para afuera ese fue el que lo llevó a todo y a todo un montón de gente que antes se paraba en el altar y predicaba y exhortaba y la gloria de Dios caía ahora están allá afuera el desaliento espiritual lo pasó por arriba la gloria de Dios aquí hermano en esta noche hay un pueblo que todavía sigue amando aquí hay un pueblo que todavía sigue queriendo humillarse la gloria de Dios alabado sea el nombre de Jesús y allí en el capítulo veintiuno de Juan hermano Jesús le pregunta a Pedro Pedro le amas gloria al Señor si Señor te amo alabado sea el nombre de Jesús Pedro me ama Señor si usted sabe que le amo gloria al nombre de Jesús ahora cuando te preguntan dos o tres veces te entra como a pensar gloria al Señor un pensamiento bendito Dios entonces le dijo por tercera vez Pedro hijo de Jonás me ama más que a esto gloria al Señor alabado sea el nombre de Jesús vas a dejar todo gloria al Señor por servirme a mí y servir la obra vas a dejar todo gloria al nombre de Jesús para poder humillarte en mi presencia gloria al nombre de Jesús gloria a Dios el cordero es el joven que viene a la casa del Señor con un montón de malicias y pecados pegados en tu vida y aquí el pastor tiene que corregirle a través de la palabra gloria al Señor apacienta mis corderos apacienta mis ovejas gloria al Señor hay que apacentar las ovejas no solamente aquí adentro allá afuera cuando se quede hay que decirle hermana que le está pasando hermano que le está pasando que usted no viene al culto hay que apacentar gloria al Señor allá afuera hay que corregirle y apacienta gloria al Señor en mi rebaño le dijo allá habla de la iglesia completa gloria al Señor en estos tiempos necesitamos hombres de verdad que puedan corregir al pueblo pero no la mitad que corrijan bien gloria al Señor y corrijan a todos por igual gloria al Señor esto es lo que Dios necesita porque hoy le palmeamos la espalda y le decimos hermano sigue tocando ahí y están fornicaciones en los que siguen tocando hermano lo estamos condenando mal todavía lo estamos mandando al infierno en vez de decirle la verdad no hijo sentate allá atrás esperai la salvación allá atrás cuando Dios te comporte Dios te restaure vas a volver a la iglesia para qué tenerlo aquí mintiéndole a él y haciéndole creer que está bien eso no sirve hermano pero tenía la responsabilidad primero de quedarse allí en el aposento y esperar la promesa del Espíritu Santo esa era la primera porque allí surgió la iglesia primitiva hermano, y la iglesia primitiva como surgió hermano como estamos esta tarde nosotros por eso se llama Pentecostal no hay que borrarle Pentecostal porque cuando la Biblia habla de Pentecostal está hablando de una persona que estaba glorificando que estaba en el culto glorificando esa promesa llegaría a la vida todos nosotros queremos que en esta noche el Señor nos bendiga si estamos muditos ahí tranquilos hay que alabarle al Señor alabarle al Señor alabarle al Señor pero que Dios no se avergüence en nosotros ni siempre porque estaban puros cadáveres en la iglesia alabarle al Señor alabarle al Señor que estaba afectivo y en esa noche el día que no quería alabanza eso se dormía frente del cuerpo imagínese aquel día que nos presentemos delante de Dios quien lo diga, tú te enormías del culto porque no te alababas, no me daba alabanza y este es el día más doloroso de nuestra vida el día de Pentecostal la iglesia de Pentecostal surgió en una iglesia poderosa una iglesia que salió hermanos a los campos a predicar la palabra lleno de la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de la gloria de Jesús mientras le cortaban el cuello a los apóstoles delante de los hermanos en vez de tener miedo y apartarse irse del camino del Señor se metían en la cueva y la gloria del Señor la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios pero la pandemia muchos le han metido y lo han cerrado en su casa todavía conozco pastores que no volvieron a hacer culto hace como dos años ¿qué vamos a decir al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor ¡Gloria a Dios! la puerta del alma no prevalecerá contra la iglesia de Pentecostal y y y y y y y gracias gloria a dios ojalá que no se haga un día de pentecostés como estaban aquellos casi como ciento veinte dice la palabra del señor de hoy que en esta noche haya presencia de dios que la gloria de dios se mueva en nuestros corazones hermanos necesitamos volver a tener un encuentro aquí hay hermanas y hermanos y jovencitas que ni cuando van a pelar la cebolla lloran aleluya como queremos la iglesia gloriosa como queremos que la buena madre de dios se mueva si no hay humillación para dios no hay desantación aleluya gloria a dios para que voy a ir al culto así hay poder de dios que no vaya al otro usted vaya al culto usted no hace el culto para el otro usted hace el culto gloria a dios gloria a dios por eso que el señor nos ayude a nosotros a permanecer en la palabra del señor gloria a dios y no a permanecer como nosotros queremos a permanecer en la oración en la boca gloria a dios hermanos nuestros cultos tienen que ser diferentes gloria a dios ya la pandemia esta terminando antes le tenia miedo a la pandemia ahora que le tiene miedo le tiene miedo a la muerte si ustedes tienen miedo a la muerte hay un problema el 1976 amén porque ningun cristiano le tiene miedo a la muerte a la vida gloria a dios gloria a dios si ustedes tienen miedo a la muerte es porque su vida está torcida está viviendo la santidad de la palabra pero yo quiero vivir todavía unos años más pero eso no lo decide usted eso lo toma la decisión nuestro Dios a veces nosotros oramos y decimos Señor sanale y capaz que no sanamos y después se amó un dana más de lo que es que el Señor lo lleve hermanos ella está bien ella está la mejor en el reino de los cielos un día viene una hermana a una campaña y le dice hermana como no le hace pasar a su hijo para que ore tal vez Dios en esta noche pueda hacer un milagro en él y la hermana se da vuelta y le dice para que hermano gloria al Señor imagínese si así como está el muchachito el joven tenía problemas mentales gloria al Señor y le decía pero entendía gloria al Señor y le dice si así como está me vive maltratando todo el día imagínese si Dios hace una obra que es lo que me va a hacer yo que triste hermano gloria al Señor que triste que yo hermano ore gloria al Señor le diga Señor sanale a mi hermano sanale al joven gloria al Señor y después se sana y anda otra vez ya haciendo su locura yo me avale cuando voy le digo Señor si lo tiene que matar ahora amén gloria a Dios gloria al Señor a uno le gusta cuando uno baile se pregunta a los enfermos gloria al Señor bendito Jesús y le dice hermano como está usted delante de la presencia del Señor un día fui a orar por una hermana y se enojó hermana como está la presencia del Señor si el Señor lo viene a buscar yo me quiero morir todavía alabado sea el nombre de Jesús y como está tu vida con Dios y bien hermano gloria al Señor yo hay orgullo soberano amén no quería morir pero tampoco quería reconocer amén gloria al Dios por eso nosotros tenemos que orar y decirle Señor hágase el Señor así dijo el Señor hermano el Señor dijo que no se haga mi voluntad que esta copa pase de mí sino su voluntad si sería la voluntad de él tal vez en ese momento no estaría ahí en el que se maneja pero le dijo hágase su voluntad Señor alabado sea el nombre de Cristo nosotros tenemos que decir cuando el hermano está pasando un momento difícil Señor hágase su voluntad amén hágase su voluntad amén así es queremos que salga por supuesto hermano más si es su familiar porque a veces cuando es el hermano vio por ahí casi ni oramos ni nos acordamos pero cuando es su familiar usted quiere que oremos amén amén gracias a su familiar que está ahí gloria al Señor y ya ya estaba medio zancochado cuando estaba en la casa del Señor bendito y más vale dejarlo ahí que esté ahí está pasando el proceso ahí ahorita el Señor y lo lleva aleluya pero no queremos que salga de ahí y sale y sigue haciendo su locura y esta vez es peor todavía amén por eso que el Señor nos ayude hermano a usar la sabiduría para orar en estos días amén nadie quiere morir estamos de acuerdo pero tenemos que hacer la voluntad del Señor quiero terminar con esto hermano gloria al Señor él le dijo algo a la iglesia que la iglesia que él tenía la llave de hacer por la iglesia como él quisiera ahora nosotros vemos como 120 en Pentecostés que estaban esperando la promesa de Dios Dios lo llenó con su presencia salieron hermano a predicar Pedro en su primer discurso tres mil almas para Dios está todo bien pero con el tiempo gloria al Señor la iglesia fue cambiando gloria al Señor la iglesia fue cambiando su forma de ser con Dios la iglesia fue perdiendo la santidad con Dios ya no tenemos respeto por Dios hemos perdido el respeto por el cielo del Señor y por el Dios del cielo si no queremos respetar al Pastor respetemos por lo menos al Dios del cielo hay hermanos que nos están están impidiendo que la gloria de Dios descienda en nuestro cielo ¿por qué? porque queremos andar en rebeldía no queremos hacernos gloria al Señor queremos hacernos lo loco y que no oímos la palabra para seguir como nosotros el Pastor predica y corrige como tiene que venir la hermana vestida a la casa del Señor si hacen la desentendida y naciendo el Pastor le dice a los hermanos como tienen que andar para venir a la casa del Señor si hacen los locos entonces nos sacamos la responsabilidad ahora la responsabilidad es suya quiere vivir así gloria al Señor como está pero no espere el cielo porque el cielo se le va a cerrar porque gloria al Señor usted no tendrá pretexto de un día cuando se presente delante de Dios de decirle pero hermano Señor a mí nadie me habló gloria al Señor y el Señor le va a decir a ver vamos a ver acá y se le va a abrir el libro de la memoria y a dónde va a ir usted y ahora temblando cuando venimos a hablar con el Pastor y le queremos ver una mentira le damos vuelta y le tartamudeamos un poco y él seguía al Pastor se da cuenta gloria al Señor queremos mentirle al Cierro de Dios y encima hermano queremos hacerle la contra el Pastor le dice cómo tiene que venir la hermana tiene que arreglar su vestuario y le hace la contra bendito Dios al Pastor le hace la contra no al Pastor usted le hace la contra Dios gloria al Señor quiere andar allá afuera desde los sitios en el verano y hacer tantas cosas gloria al Señor pero no diga que un día y sobre todas las cosas nosotros tenemos que dar testimonio de lo que está gloria al Señor imagínese que yo le estoy hablando de santidad a usted y usted me ve un día allá en Rosario de Yorzica en una plaza gloria al Señor amén se cayó el Evangelista por pie yo tengo que corregir pero tengo que corregir también a los primeros días hacía el bucherito mi hija gloria al Señor amén pero yo le decía hija acá afuera y adentro de la casa hay que seguir amén gloria a Dios y mi hijo lo mismo gloria al Señor amén ahora el que es grande los otros que son chiquitos siguen todavía estudiando ahí pero siguen haciendo la voluntad gloria a Dios todavía se lo puede manejar gloria al Señor amén pero lo feo es hermano como decía nuestra hermana esta mañana en su agradecimiento no decirle la verdad a nuestros hijos y apañarle y decirle no hijo pero está bien está bien para adelante no no hermano hay que decirle amén usted ha torcido mi hijo arregle su vida amén gloria a Dios usted ha torcido a mi hija o usted está andando media mundanada con rica su vida la hermana tiene que tener autoridad y decirle a su hijo como tiene que vivir en la santidad porque hermano porque detrás de ella hay un ministerio detrás de la hermana hay un ministerio y el ministerio del hermano se refleja donde poderoso alabado sea Dios yo quería terminar esta tarde pero el Espíritu de Dios me da que abre gloria a Dios no puedo hermano corregir y apuntar a alguien si yo no puedo que el Señor nos ayude en esta tarde y en esta tarde vamos a participar si usted se loca usted se está locando con la hermana pero tenía la responsabilidad de presentar una iglesia sin más y ahora nosotros somos los encargados de presentar una iglesia gloriosa de la iglesia somos los encargados de que un día nos vamos a presentar delante del Señor y le vamos a decir Señor esto fue lo que hiciste en tu presencia también fue bueno para que va a ser lo mejor para que le damos en el nombre del Señor pero hoy nos falta ganas hermano ayúdanos hermano gloria al Señor un predicador que iba a predicar de santidad en otro lado gloria al Señor y predicaba y exhortaba donde él iba pero un día le llegaron donde él se congregaba alabados y alabados y alabados y alabados y llegó el predicador y empezó a corregir y a aquel no le gustó nada gloria al Señor y entonces cuando terminó el culto le dijo hermano para que predicaste así y entonces le dijo el hermano lo miró y le dijo ¿no fuiste acaso a la congregación de nosotros a exhortarlo tantas cosas y mirar como está la iglesia que está predicando a lo que a lo que a lo que a lo que no sé no imagínese que venga aquí a predicarle yo así de esta manera y allá yo cambie el mensaje no Señor hay poder a esa reposa de testigo como predico aquí predico allá en Rosario también nunca se levantan y se van para el baño pero no me importa a mí me llamó yo a predicar para que Dios se glorifique tenemos que hacer tu voluntad para que Dios descienda su gloria tenemos que predicar la santidad de la palabra pero hoy no estamos saliendo de la verdad de la palabra hoy estamos cambiando los mensajes adiós a Dios es el momento de volvernos a él si hay cosas hermanos que arreglar arreglemos si estemos ordenados ayúdanos ¿sabe por qué la iglesia oraba cuando Pedro estaba encarcelado ¿sabe por qué oraba? porque esa iglesia fue corregida por Pedro y amaban tanto a Pedro que pidieron oración a los hermanos se quitaron a orar por él porque sabía que aquel pastor por duero un pastor paquera había un grupo que amaba a todos los días Pedro porque les predicaba se predicaba gloria al Señor algunos apóstoles se corrompieron predicadores se corrompieron pero él seguía siendo lo que su padre lo que Dios un día le habló que hiciera la palabra del Señor está escrito esto le dijo y cuando se fue la muerte hay una parte que dice hermano cuando era joven te llevaban para todo lado pero cuando ya sea viejo gloria al Señor te manejará otro cuando dice esa palabra ¿sabe lo que está diciendo? a partir de ahora yo te manejo ahora a partir de ahora te voy a conducir yo Pedro yo te voy a conducir pero a partir de ahora te tengo en mis manos yo te voy a dirigir yo te voy a tebrantar Pedro yo te voy a hacer entender para que te llante que me se va a saludar Pedro pero vas a entender que yo te llamé para que estés sobre la ley que yo te llante y alabarlo para siempre era una responsabilidad muy grande no era cualquier cosa hoy necesitamos volver a la responsabilidad hay hermanos y hermanas que han enterrado su talento hay poder hay hermanas y hermanos que se están escapando de hacer la voluntad del Señor no quieren compromiso con Dios no porque cuando yo ya esté allá adelante cantando me van a ver los hermanos y yo no quiero compromiso es el tiempo hay poder es el tiempo que se venía antes gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ante el Señor usaba la alabanza ante el Señor usaban el instrumento que usted tocaba hoy está dormida está dormida gloria a Dios nadie le sacó al menos que usted está en pecado entonces tiene que ser pero yo no creo que aquí el pastor esté corriendo a los músicos no siempre le va a hablar por la verdad y la verdad gloria a Dios póngase de pie adorando al Señor gloria a Dios gracias a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y ahora en esta tarde hermano con el permiso del pastor hay poder en Jesús quiero orar por aquellos hermanos y hermanas que quieren seguir hacia adelante al Señor gloria a Dios y al Señor que en algún momento gloria al Señor han dejado de sentir la presencia de Dios y por razones ya no hay alegría de parte de Dios no hay hermano gloria al Señor ese gozo cambiante yo quiero orar y quiero orar por aquellos que quieren afirmar gloria a Dios ahora ahora usted va a tener vergüenza y no va a pasar lo que yo le dije así gloria a Dios que no es sincero mi amigo, que no tiene que seguir a mí a decirme algo, dígale al Señor, yo quiero que usted me renueve, que no tiene quebrante, Señor, en esta tarde, yo necesito volver a ser un operante, yo he dejado el amor del Señor de al lado, hermano, para cambiar por otras cosas que ni conviene para que nuestra vida esté igual, pero Dios esta tarde quiere renovar este cuerpo de Cristo. Hermano, si todavía sigue habiendo mensajes faltables, es porque Dios sigue teniendo. El día que ya no haya mensaje, gloria al Señor, de santidad o cúlpito, entonces quiere decir que ese día hemos dejado de amarte. Gloria al Señor, un día viene un hermano y me abraza y me dice, le amo, hermano, en el amor del Señor, y yo le digo, gloria al Señor, predicando en un culto, y yo le digo, el día que yo le deje de amar a usted se va a dar cuenta, porque yo ya no le voy a predicar más, la verdad. Ese día se va a dar cuenta, el hermano Miguel no me abraza, pero si todavía le predico la santidad de la palabra es porque todavía le amo. Amado sea el nombre del Señor, el Señor tiene amor con la santa, le sigue predicando a la verdad. Amado sea el nombre del Señor, el día que he cambiado el mensaje porque ya no vamos a la obra del Señor. Amado sea el nombre del Señor, quiero orar por ustedes, venga a la edad. Vamos a orar, Padre, que damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta palabra, que me la suelta de nada, que me la suelta de nada y que me la suelta de nada y que me la suelta de nada. Amado sea el nombre de nombre del Señor, ante un destable, que me la suelta de nada y que me la suelta de nada y que me la suelta de nada. Me la suelta de nada y que me la suelta de nada y que me la suelta de nada. Addirada a todos destinados a la uau yabanzame que me la suelta de las tres mujeres que me sipé a cabo, que me salva Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa Sangre La Sangre Jesús Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa es también La Sangre de Jesús Es preciado y desechado El balón de dolor Que sufrió nuestra dolencia Con su herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Más angustiado y desechado Hasta la muerte Más angustiado y desechado La Sagrada de Dios Es preciosa Más angustiado y desechado El balón de dolor Más angustiado y desechado Más angustiado y desechado Más angustiado y desechado Más angustiado y desechado Caramba, sangre que me modifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me modifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me modifica, sangre que me redime, preciosa sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Preciosa sangre, la sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre que me redime. 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 Pero hay mucha gente, hermanos, que se toma de un versículo que está en la palabra del Señor. Pero siempre tiene una explicación, la palabra del Señor. Aleluya Le llamaban pastora Porque usted va a ver Aleluya Que Labán Tenía solamente hijas Y las mujeres Pastoreaban Alabado sea el nombre del Señor Porque no tenía hijos Lo mismo pasó Con el suegro De Moisés Getro Séfora también Era pastora Pastoreaba las ovejas de su madre Pero siempre la Biblia nos Aleluya Nos aclara las cosas Porque Dice que cuando Moisés huyó De Egipto Encontró Aleluya A Getro A Séfora La encontró Pastoreando Y dice que ella La llevaron A la casa Por cuanto le había defendido De los pastores Aleluya Entonces Moisés Entonces Moisés comenzó A pastorear Las ovejas de Getro La mujer ya comenzó A su casa Ya no pastoreaba más Porque cuando llega el hombre El hombre tiene que pastorear Glorios Lo mismo pasó Cuando Jacob huía De su hermano Esaú Llegó al pozo A donde se encontró Aleluya Con Raquel Y comenzó A pastorear Las ovejas De Labán Y Raquel ya no era Más pastora Ahora el pastor Era Jacob Bendito sea Dios Pero hoy parece Que la gente No le da la Biblia Le ayude Nuestra hermana Le fortalezca Y bien dijo a ella Esperando Que Dios empareje A aquel hombre Que va a pastorear Glorios Aleluya Así que Hay un compromiso De orar Que Dios prepare Ese hombre Glorios Aleluya Pero siempre Dios Tiene el control De todas las cosas Preparado ya Alabado sea El nombre del Señor La ofrenda Así los hermanos De cuatro mil quinientos pesos Glorios Aleluya La ofrenda misionera Glorios Amén Como todos Aleluya La ofrenda Que se levanta En el servicio De las cenas Son para La obra misionera Amén Alabado sea El nombre del Señor Por eso que el Señor Nos ayude Amén Nos fortalezca Cada día Dios bendiga bien A nuestro hermano Pastor Daniel Nuestra hermana Paola Glorios También Nuestro hermano Juan Nuestra hermana Noelia Aleluya Y damos gracias También Por este matrimonio Nuevo Que ha llegado Aleluya Matías Su esposa Aleluya Sean bienvenidos A la casa del Señor Aleluya Poderoso Poderoso es el Señor Pero Tenemos que poder Por ahora Amén Gloria a Dios Eso es lo más Lo más difícil Gloria a Dios Aleluya 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 Difícil para el hombre Para Dios No hay nada imposible Amén Solamente nosotros Tenemos que disponer El mal Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Y bien decíamos En el día y la noche Tenemos que tener cuidado En estos tiempos Peligrosos Adonde muchos ministros Dice El apóstol Pablo Muchos ministros De Satanás Aleluya Y como le va a llegar El ministro de Satanás Con una Biblia O una corbata Amén Hablándole de doctrina Bendito Dios Pero sus mentes Son perversas Bendito Dios Bendito Dios Tenemos un Un relato En la Biblia Que la Biblia Nos habla De Jezabel ¿Cómo era Jezabel? Una perversa Amén Aleluya Cuando acá Quería Tomar La La viña De Nabor Se fue a hablar Con Nabor Y le dijo Véndeme La viña Que yo te voy a dar Otra mejor Pero Nabor Era un hombre De Dios Y se paró Firme Y dijo Guárdenme Jehová Que yo venda La heredad De mi padre Por eso es tiempo De que nos paremos Desde este altar De no vender La palabra Gloria a Dios Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Guárdenme Jehová Que yo venda La heredad De mi padre Gloria a Dios Guárdenme Jehová Que nosotros Vendamos La palabra Gloria a Dios Y dice Que se volvió Enojado El Rey Como muchas veces Se vuelven Enojados Y que dice Que fue Y se acostó Y dice Que no comió Así es mucho Que se enoje Y no quieren comer La casa Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Tira la trompa Como tetera Pero ahí llegó La Que sabe Que le pasa Porque está Así el Rey Aleluya Y él le dijo La voz No me quiere vender La heredad La viña Aleluya Y ella le dijo Pero usted No es el Rey No se ponga así Levántese Y coma Yo le voy a dar Esa viña Aleluya Y usted preste atención Como esta mujer Aleluya Y cuando hablamos De Jezabel Hermano Es un espíritu Alabado sea El nombre del Señor Dice Que ella Le llamó A los ancianos Y le dijo Proclamada Ayuno Como va a entrar Espiritualmente Van a entrar Los perversos Haciéndose Los espirituales Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Proclamada Ayuno Porque quien Se le iba a parar Y acusarle Aleluya En la voz Que él iba a blasfemar El nombre del Señor Si él era un hombre Fiel a Dios Aleluya Tenía que aparentar Algo Amén Para engañar Al pueblo Proclamada Ayuno Tengan cuidado En Grecia Del Señor Amén Aleluya Aleluya Y dice hermano Que ella le dio orden Proclamada Ayuno Y cuando estén a vos Diga Quiere El nombre del Señor Y apiédalo Y matelo Aleluya Así van a entrar Hermanos En los últimos tiempos Los perversos Por eso La iglesia Tiene que estar atento Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Aleluya Y la voz fue muerto Aleluya Pero hermano Aunque El enemigo Mate Pero siempre Dios va a levantar Una voz profética Aleluya Porque ahí No va a levantar El día Y le fue Y le habló Aleluya Aleluya Jezabel Así como mataste A la voz Así los perros Comerán tu sangre Aleluya Aleluya Amén O sea el nombre Aleluya Aleluya Por eso que el Señor Nos ayude En estos tiempos Amada iglesia Del Señor A cuidarnos Aleluya De los mutiladores Del cuerpo De Cristo De los falsos Obreros Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Porque así los llamaba Pablo Mutiladores del cuerpo Perros Aleluya Aleluya Pero para entrar A la iglesia Ellos van a usar Astucia Aleluya Aleluya Y tengamos cuidado Aleluya Que el Señor Nos ayude Amén Abra su vida Libro de Corintios Capítulo Oh Dios Oh Dios Capítulo 11 Versículo 23 Alabado sea Dios Aleluya Después le habló En su casa En los últimos tiempos Dice Los hombres serán Perversos Aleluya Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Y cuando es perverso Son Aleluya Usa la astucia Bendito Dios Para engañar Bendito Dios Aleluya Aleluya Amén Hoy escuchaba un testimonio De un pastor Bendito Dios Él estaba en la iglesia Y de repente llegó un misionero Y tocaba Dice el timbre Y él le salió Le mandó al hermano A ver quién era Y dice Pastor Ahí hay un hermano Que dice que es de Puerto Rico Dice que es un misionero Gloria al Señor Y el pastor fue A ver Y dice que lo vio Y el misionero comenzó A mirar así Esta es la iglesia Que el Señor Me mostró Tengan cuidado Gloria a Dios Aleluya Tengan cuidado Porque así entra Así dice el Espíritu Y el Espíritu no habla nada Aleluya Gloria a Dios Y le hablamos un poquito al pastor Esta es la iglesia Acá donde se congregan ustedes Así me mostró en el sueño Poderoso Oh, alabado Igual va a tener una conversación Con el pastor Y al rato le dice Usted no va De viaje Y no estoy esperando en el Señor Es tiempo de viajar No tiene visa Yo tengo Amigos del consulado Para sacarle la visa Es tiempo de que usted viaje Aleluya Gloria a Dios Entonces dice que El misionero le comenzó A decirle Y se hizo que llamaba por teléfono Y hablaba con el amigo Dice Ya está la visa Dice Usted sabe lo que sale la visa Y hay Pero no tiene otro que quiera viajar Ya contó siete también Pero el pastor Cuando comenzó a escuchar El Espíritu Santo le habló Por eso Todos los hermanos tenemos que estar en oración Amén Y el Espíritu Santo le habló Y le dijo que era un engañador Gracias Señor Bendito Dios Entonces el pastor dice Bueno ahora voy a llamar a los hermanos Que allá también quieren viajar Y él hizo que estaba llamando Y si vengase Dice Cuatro, cinco Venga Acá hay un hombre de Dios Dice Y traiga a la comisaría también Porque el hermano es de policía Dijo Y ahí se asustó Sí, sí Venga Están en el patrullero Venga Los cuatro hermanos Venga Bendito Dios Y le dijo Aleluya El misionero Pero no No tiene algo para tomar No, no hay nada acá Bueno yo voy a comprar Y no hubo Dios más Bendito Dios Aleluya Bendito Dios ¿Por qué le tuviste que llamar a la policía? Dice Tengamos cuidado hermano Bendito Dios Aleluya Aleluya Que nos ayude Amén Así van a entrar hermano Amén 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 Estemos atentos Amén Amén Libro 1 de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Dice así Vamos a leerlo en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió y dijo Tomad comer Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebieres esta copa Del Señor Y